en marcha ahí tenemos el vehículo en marcha aquí tenemos el caño de escape vemos que el vehículo está emanando perfectamente limpio sin ningún tipo se puede prácticamente respirar después del servicio de eficiencia y eficacia que le hemos aplicado en el establecimiento lo que vamos a hacer ahora vamos a acelerar el vehículo unas vueltas para ver que es lo que ocurre realmente cuando los gases se empiezan a liberar vamos en este momento a hacerlo un poco más hija de puta ¿quién la limpió esta mierda?